Hola, ¿qué tal? Los saluda Kelly Huanca y bienvenidos a nuestro microinformativo. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a ver. El rector Paulino Machaca expone propuestas en conferencia de la UNI. El rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacaari, presentó la ponencia El aporte de la UNA al desarrollo sostenible en el marco de la segunda conferencia anual 5 hélices para el desarrollo sostenible 2023, evento presencial organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería y que va más allá de la innovación, planteando la búsqueda de diálogos y consensos ampliamente mayoritarios para afrontar el principal desafío contemporáneo, la sostenibilidad del desarrollo. Al término de su participación, el rector de la UNA recibió una distinción por parte de su homólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Alfonso López Chau Nava, quien saludó la participación del rector de la UNA y la presencia de una nutrida delegación de docentes y estudiantes quienes arribaron a la capital de la República para ser parte de este trascendental evento, que a su vez contó con connotadas personalidades y rectores de universidades públicas y privadas del país. Con rotundo éxito se desarrolló el trote institucional. La Universidad Nacional del Altiplano Puno, mediante el Sindicato de Docentes Universitarios, organizó el Gran Trote Institucional 2023, actividad deportiva que contó con la participación de los docentes universitarios, estudiantes y plan administrativa en pleno, quienes desde tempranas horas recorrieron las principales arterias de la ciudad de Puno, haciendo un alto a sus actividades para dedicarle un espacio a la actividad física. La delegación estuvo encabezada por el rector, el vicerector académico, los señores de canos, jefes de oficina y toda la comunidad universitaria, quienes con cánticos y arengas colmaron las calles de Puno, todos debidamente uniformados para luego concentrarse en el estadio monumental de esta Casa Superior de Estudios, realizando actividades físicas complementarias. Primeros en Campeonato Nacional de Taekwondo Deportistas de la Escuela de Taekwondo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno destacaron en el Campeonato Nacional Open Taekwondo Arequipa 2023, logrando siete medallas de oro, nueve medallas de plata y seis de bronce, alcanzando el segundo puesto por equipos en las categorías de mayores, logrando así un claro posicionamiento a nivel nacional en esta disciplina deportiva de alta competencia. A su retorno de la Ciudad Blanca, los deportistas fueron recibidos por el doctor Paulino Machacaari, rector del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, el doctor Johnny Rodríguez Mamani, director de la Dirección General de Bienestar Universitario y toda la comunidad universitaria en pleno, quienes reconocieron su esfuerzo y los felicitaron por sus logros obtenidos, otorgándoles la medalla y el diploma de reconocimiento de esta Casa Superior de Estudios. La UNA realiza ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra. Teniendo como escenario el frontis del campus universitario, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a través de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, conmemoró una de las fechas más importantes dentro del calendario altiplánico, la celebración y bienvenida del Año Nuevo Andino 5.531, actividad que congregó la participación de autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes de esta prestigiosa universidad. La celebración guarda una estrecha relación con el solsticio de invierno en el mundo astronómico y agricultura. A su vez, es una oportunidad para estrechar lazos con nuestro pasado y valorar nuestra riqueza cultural, motivo por el cual la primera Casa de Estudios Superior de la Región de Puno conmemoró esta fecha con música, danzas autóctonas, rituales ancestrales y la tradicional fiambrada en agradecimiento a la Madre Tierra, nuestra Pachamama. La UNA y la Universidad Ricardo Palma firman convenio interinstitucional. El rector de la UNA Puno, el doctor Paulino Machacari, y el rector de la Universidad Ricardo Palma de Lima, el doctor Elio Rodríguez Chávez, firmaron un convenio marco de cooperación académica, cultural, científica y tecnológica entre ambas casas de estudios, además de la movilidad de estudiantes de pregrado y docentes con la finalidad de afianzar los conocimientos en su formación profesional. El acta protocolar se consolidó en la Sala de Reuniones de la Universidad Capitalina, lugar donde se dio cita el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de Investigación, el doctor Pedro Quispe Aymachoque, jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la UNA, quienes resaltaron la importancia de gestar alianzas estratégicas entre ambas universidades, las cuales son referentes a nivel nacional en educación superior universitaria. Estas fueron nuestras noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web, portaluna.edu.p y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNA PUNO. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chau, chau.